El conocimiento nos brinda oportunidades, oportunidades de construir proyectos de vida, de trabajar, de comprender el mundo, las personas que nos rodean a nosotros mismos y también oportunidades de transformar nuestros entornos. En últimas, el conocimiento nos da esperanza y lo conseguimos con la educación. Digamos entonces que somos educación. Vamos a aterrizar esta idea en dos departamentos colombianos, Norte de Santander y Arauca, dos zonas afectadas por el conflicto armado y que se encuentran en la frontera con Venezuela. Pensemos en algunas de las personas que habitan estos lugares. Hay quienes se han visto obligados a huir de sus territorios y otros llegan desde el país vecino. En estos departamentos, aquellos que han logrado formarse ven la necesidad de mejorar la calidad educativa para obtener mejores resultados. Pero no solo eso, también hay quienes nunca han ido a la escuela o se han visto obligados a suspender su educación. ¿Por qué? Son muchas las razones. Por ejemplo, tienen dificultades para acceder a documentos o certificaciones, la pobreza a las familias obliga a los hijos a trabajar y la capacidad de los docentes para brindar una educación de calidad puede mejorar. Y ampliemos un poco más el contexto. Las economías ilícitas y el contrabando alejan a los niños y niñas de la educación. Las niñas y las mujeres están expuestas a violencia sexual y muchas personas son reclutadas por grupos armados no estatales a temprana edad. Adicionalmente, hay niños y niñas que se desplazan de Venezuela con necesidades humanitarias apremiantes que también necesitan del acceso a la educación. En fin, se entiende el contexto. Estamos hablando de un territorio frágil y una población vulnerable. Y bajo la idea de que la educación brinda esperanza y oportunidades, afirmemos entonces que la educación puede salvar muchas vidas. No solo porque ayuda a desarrollar capacidades para buscar nuevos caminos y más saludables, sino porque los espacios educativos pueden brindar protección, alimentación, agua potable, baños en buenas condiciones, espacios de aprendizaje y recreación. Si trabajamos juntos por el acceso a una educación de calidad, podremos contribuir a la paz y a disminuir los riesgos del conflicto y la discriminación. Con el proyecto Somos Educación, trabajamos para que las personas tomen decisiones para una vida segura y productiva que contribuya al desarrollo de la región. Junto con las autoridades locales y nacionales, promovemos el acceso a la educación para quienes no están estudiando, acompañando su proceso de ingreso a las instituciones educativas y satisfaciendo las necesidades para garantizar la asistencia a la escuela. Asimismo, promovemos espacios seguros y mejoramos los currículos escolares y las capacidades de quienes trabajan por la educación. Por supuesto, mejorar el acceso y la calidad de la educación requiere de la acción coordinada y del compromiso de muchas instituciones y personas. Juntos, esperamos que más de 15.000 niños y niñas se beneficien de las acciones del proyecto Somos Educación. No es un reto fácil, pero sin duda brindará esperanzas para el futuro.